Decirles que empiezan ya prácticamente desde hoy, en estos días, se van a empezar a ver los trabajos en esta obra que va a beneficiar aquí a la colonia La Alameda, pero no sólo a La Alameda, sino a toda la gente que va a utilizar las vías verdes. Miren, fue muy difícil conseguir este recurso, estamos tratando de que se inviertan aproximadamente de 6 a 8 millones de pesos, no sólo aquí, en esta parte, sino ya dentro de la estación, los terrenos de la feria que utilizamos y también después del crucero. Es una parte que se va a poner aquí, desde la calle Olímpica, que es esta, del Tianguis, hasta prácticamente conectarlo con la vía verde que está allá para la prepa, pasando por todo lo que es los terrenos de la estación. Se va a hacer una especie de jardín vecinal, con espacios adecuados, probablemente, a lo mejor, si el espacio lo determina así, habrá espacio también para que pasen los vehículos, pero en el centro se va a hacer seguramente la vía verde y estamos pensando que a lo mejor en lo sucesivo se pongan aparatos de ejercitarse, a lo mejor juegos para los niños, pero esto vamos a ver cómo viene el proyecto y hasta dónde nos alcanza la etapa. Lo importante es, como decía Rosy, miren, yo sé que también, pues la gente ya no cree en este tipo de obras a veces porque todos los presidentes vienen y se los prometen, así me pasa, entregamos carreteras, entregamos plazas, entregamos casas de salud, hicimos perforación de pozos y en todas partes la gente me dice, si es que no la creemos y hasta que se los entrego, entonces ya les digo, ¿cómo les quedó el ojo? Aquí también se los digo, yo sé que en este momento, en este momento, también como se acercan los procesos, a lo mejor políticos, muchos están ya queriendo hacer grilla y confundiendo a la gente. Yo soy bien claro, estamos trabajando en esta administración y seguiremos trabajando hasta el último día por el beneficio de la gente.